el evangelio de este miércoles narra la parábola del sembrador según el evangelio de san marcos que por cierto es introducida por un versículo en el que dice que jesús enseñaba con parábolas para instruirles es decir jesús hacía el esfuerzo de expresarse de manera que todos le pudiesen entender la predicación de jesús era perfectamente comprensible para los más sencillos y para los más cultivados jesús tenía esa capacidad de transmitir independientemente de los condicionamientos culturales y sociales hablaba en parábolas ahora bien lo que en esta en esta narración del del sembrador se subraya es que las distintas actitudes no ya los distintos niveles de entendimiento no de mayor sabiduría o de menor sabiduría sino las distintas actitudes eran las que hacían posible o imposible la acogida de esa parábola porque había un terreno endurecido había otro terreno pedregoso había otro terreno lleno de abrojos había también un terreno abierto y plenamente acogedor de la parábola es decir que nuestra nuestra mayor dificultad para acoger la predicación no es tanto la comprensión intelectual sino la mayor dificultad para acoger la predicación es nuestra actitud interior cuando hablamos de una predicación se suele subrayar mucho que bien que ha predicado que bien que ha hablado parece como si el éxito de una predicación estribarse especialmente en que quien ha hablado pues lo haya hecho pues de una manera muy convincente y lo cierto es que la predicación depende tanto más de las orejas que escuchan como de la lengua que habla la actitud interior va a ser determinante si el terreno está endurecido si es pedregoso si está lleno de abrojos y de zarzas frustrará esa palabra que es predicada por lo tanto pedimos al señor al escuchar esta parábola tener una actitud interior de purificada para poder acoger la palabra de dios para no tener obstáculos en nosotros que nos impidan que la gracia de cristo se realice se encarne en nuestra vida y nos transforme a la pequeña gracia. ¿XXX? ¿Nos vas a entrar? ¿XXX? ¿Y en tu interior dedica lapected piel se encarne en nuestra vida y nos fantastica